Nuevos procesos se vienen ejecutando en el Centro de Viajero Ontológico con el fin de ampliar las actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimiento físico y mental de los adultos mayores. Para este año en el área de música se abrieron dos nuevos espacios, piano e instrumentos de viento. Bueno, en este momento nos han brindado dos espacios, uno es aquí donde estamos en este momento, que es el salón de piano, y otro salón donde estudiamos vientos, que es flauta, clarinete, saxofón. La participación ha sido buena, realmente son programas que apenas vienen cogiendo fuerza con ellos, pero se les ha notado el avance en cuanto a los vientos y a piano, pues han mejorado bastante en sus instrumentos. Les ayuda mucho las articulaciones, en el movimiento de las manos, de todo esto, de la terapia ocupacional, que podemos llamar, ¿cierto? Entonces todo eso les ayuda mucho también a ejercitar, tanto sus extremidades como el cerebro, porque estamos trabajando todo, en la música se trabaja todo, entonces ahí estamos abarcando gran parte de nuestro cuerpo. Los adultos mayores ven con agrado este tipo de espacios que abren nuevas posibilidades de aprendizaje y compartir, e invitan a quienes no hagan parte del Centro de Agerontológico a que se acerquen y conozcan la oferta de actividades que se tienen. Me han parecido muy importantes, he aprendido mucho y todos me han parecido muy buenos. En este momento estoy en el piano, estamos preparando el himno a la alegría y cada uno tiene diferentes canciones, como es en el caso mío, es Bésame, Bésame Mucho. Yo hago parte de todos los procesos musicales, estoy en chirimía, en orquesta, en vientos, piano, danza. Aprendí a tocar bajo, en este momento soy bajista de tres grupos, el grupo de discapacidad, la orquesta y el semillero de música carrilera. El clarinete, primera vez que yo cojo un clarinete pero aprendí a tocarlo y hasta ahora voy bien. Para mí en especial es muy importante y a mí que me gusta desde pequeñita, me gusta la música, todos los instrumentos me gustaría aprender. Yo invito a todos los adultos mayores que están por ahí nada más haciendo pereza en las casas, que vayan al Centro Día y allá aprenden cualquier instrumento que les guste aprender o danza, hay mucha cosa que aprender en este municipio, terapia, de todo. Siempre se le hace la invitación a todos los adultos mayores de nuestro municipio, que se acerquen al Centro Día, que pregunten por todas las actividades musicales, recuerden que es totalmente gratuito, no, pues, ustedes van simplemente se inscriben y ya estamos en, se pueden inscribir a guitarra, a, pues, a todo lo que tenemos allá en el Centro. Y, pues, en este momento a vientos o a piano que también tenemos como la participación de eso.